Música Miércoles 9 de octubre, cuarto creciente, Luis Beltrán, Abraham, este Abraham no es el padre de las de las, de los judíos y de los árabes, hoy es día del club, de los clubes deportivos y día mundial del correo, felicitamos a Hopperman y sobre todo a su jefe, a su jefe, al señor Modesto. ¿A quién? Al señor Modesto Guzmán. A Modesto porque él fue el que le dio brillo a la inspiración, Modesto Guzmán, señores un día como él. Yo supongo que los filatelistas tendrán su día aparte. No, los filatelistas tienen mucho poder con Modesto. Bueno, que es su celebración de su día aparte. Es lo que dirigen las emisiones. Tengo yo un pleito ahí con unas ediciones que están guardadas. Dionisio Sánchez. Ay, Dionisio, que tiene 95 años, empresario del transporte, no se pierde la revista. A Dionisio un abrazo. Elizabeth Peña, Dionisio Ureña, aquí da un vanilejo por todas partes. Santo Manuel Melo y Guerrero, se da vaní. Y mi querida amiga, doña Rosavi de Echaín. Rosavi, salud y larga vida. También, John Pierre Baza. General Campuzano López, Walby José López, Natacha Sánchez. Natacha Sánchez tuvo un papel muy importante en el 90. En el 90. ¿Le enseñó alto dramático a los peleadistas? No, ahí se hacían reuniones para protestar por el fraude colosal y cosas de esas. ¿Cuándo? ¿Y esa es? ¿Eh? La tertulia. Sí, se hacían ahí y además hay una cosa, ella es hija de un más gran amigo de Bosch. Dionisio Blanco, nuestro querido pintor. Esas son las efemérides y quisiéramos con motivo carambete. Esta sección debiera ser el hermano, el varón, porque va acorde con su ministerio. Estas son como la pasantía del próximo pastor. Mira, hermano, la infidelidad de Moisés. El mayor fracaso de Moisés vino cuando el pueblo de Israel volvió a quejarse. Esta vez a causa de alimento y agua. Moisés y Aarón decidieron traer la queja al Señor, porque ellos tenían una comunicación directa con el palacio. Entonces, se les ordenó el, ¿verdad? Sí, señor. El rey de los reyes le ordenó que tomen una vara y en presencia del pueblo que toquen la roca que le iba a dar agua suficiente al pueblo y su ganado. Pues ellos hicieron eso, pero se excedieron. Y que parece que ser, parece ser que ellos le añadieron algo. Y Moisés hizo lo que el Señor le mandó, pero le agregó dos gestos propios. Reprendió al pueblo, que a él no lo mandaron a reprender. Oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña. Como si fue él que sacó el... Eso fue lo que pasó. Ah, ¿tú estás oyendo? ¿Tú estás oyendo? No, ¿qué? ¿Tú estás oyendo? El agua no salió porque él no dio la orden de parte de quien mandó a darla, sino que él puso como que fue él. Y digo yo, que ellos dos no les permitieron ver la tierra prometida. No ganaron las primarias por desobedientes. No ganaron las primarias por desobedientes. No se dieron cuenta. Señores, qué bien. Moisés, bien, yo quiero aprovechar la ocasión y decir que lo que voy a decir sencillamente es una expresión sin ninguna condición de poder, ni sin ningún mandato, ni sin una sugerencia. Bueno, ayer, conversando con Félix de Sena, yo, Félix, cuando yo me refería a Leónel Fernández, lo hacía bajo dos influencias. Una era que tenía al varón delante. Y usted no se imagina lo que es para una persona que no hace un guión de lo que va a hablar. El problema que tiene y lo que se pierde, uno se sale fácil de contexto. Con dos cosas. Con el camarógrafo que está alante y cuando un compañero ojea el periódico. Porque el periódico produce un ruido cuando tú lo ojeas. Y esas dos cosas, a mí, como un señor ya de una edad muy avanzada, me produce una distracción que a una gente normal no le produce. Y cuando yo hacía mis pronunciamientos de que Leónel no, y yo veía al pobre varón ahí en adelante, realmente yo me preguntaba y le dije, Félix, yo a veces he tenido a mis dudas sobre si yo era injusto con Leónel Fernández, de que decía, Leónel no, porque no. Y resulta que ayer me convencí, después de recabar toda esa información, más que nunca de que no me equivoque. Leónel no. Y no ubico a Leónel como un dirigente político para dirigir este país, porque ha descendido en una forma increíble, porque perdió algo que él pudo mantener durante estos 12 años que gobernó, que fue grandeza. Ha caído en una serie de disparates que no lo hacen merecedor. Una serie de contradicciones en toda su vida. Y yo le quiero proponer algo a Leónel. Y no le voy a decir, señor presidente, y no, Leónel, vamos a ser una poeta, vamos a votar. Que si tú tienes razón, repetimos las primarias. Si tú me demuestras que tienes razón, repetimos las primarias. Y si no la tienes, levántale el brazo a tu contendor. Mira qué barato te va a costar. Levántale el brazo. Podría ponerle la condición de que hagamos una convocatoria urgente al Congreso para habilitar a Danilo. No. Porque eso es entrar también en una contradicción jurídica de si Leónel puede o no ser candidato de otro partido. Y yo le digo, que lo pongan candidato de otro partido. Repetimos, si quiere, las primarias. Se repiten las primarias. Es más, hasta se puede conseguir un fondo de patrimonio público para que ellos no tengan que gastar. Para que no tenga que gastar. Porque sabemos que unas primarias, repetirlas, el grupo de Leónel ya no tiene, y sobre todo ahora que se le ha ido tanta gente. Muchos que están pataleando por complacerlo. Miren la prensa como está. Oigan, si tiene razón, repetimos las primarias. Si no la tiene, le levanta la mano a Gonzalo, o se habilita constitucionalmente a Danilo y a Leónel para que entonces el pleito sea verdaderamente entre ellos dos. ¿Cuál es la historia que me da a mí, a mí, con la edad que tengo? Cuando hay pleitos electorales. Aquí no hubo pleitos electorales cuando Leónel ganó dos veces. Las últimas dos veces. La primera no. ¿Por qué? Porque cuando un candidato perdedor tiene ciertas condiciones, hay problemas cuando los resultados son muy justos, muy cercanos. Primero, hay problema cuando los primeros resultados que pasa la Junta cambian. Gonzalo primero, Leónel después, Gonzalo ganó. Siempre ha habido problemas. Nosotros recordamos que hasta en Estados Unidos hubo un presidente que se acostó presidente y se levantó perdido. Creo que fue Nixon. No, no, el que le ganó Truman. Hay otro, otra condición. Cuando el candidato tiene prestigio, generalmente, generalmente, el contendor se maneja con cierto respeto. Recuerden el 90 en que los resultados estaban muy cerca y Balaguer estaba enfrentando a Bosch, que no se habían enfrentado desde 1966. Pero fíjense lo rápido que el PLD arma un lío, pero Bosch no. Tuvo que venir Jimmy Carter a decir lo que ustedes están alegando. En esto, el comité político no más tenía nueve miembros, nueve miembros y les dijo esas son irregularidades propias de los procesos que ocurren en toda parte del mundo, porque nadie ha dicho que los procesos lo hacen en el cielo y que son perfectos. Los procesos electorales, ustedes no se fijan que el único que usó la palabra compra de votos fue el cañero, que el grupo de Gonzalo y de Leónel no han usado el término de compra de votos, porque hay demasiado pruebas. Miren, señores, después de las cuatro de la tarde, Leónel Fernández hizo una locución, le pido a los leonelistas que no salgan de la urna, porque le faltaban votos y ellos lo sabían. Fíjense que no hay una sola mesa de las 7000 que fueron impugnadas al final de la votación, ninguna, las impugnaciones vinieron ayer y si usted sigue y dice caramba, pero el proceso fue perfecto excepto en la presidencial, pero todo lo otro, José Rafael Vargas, Feli Bautista, toda esa gente ganó en buena elite, el que ganó, ah no, porque un hijo de Guillermito que es el que se busca siempre de condón, puso un virus solamente en la partecita señores, eso es muy infantil, ¿por qué usted coge a Fernando Fernández un resentido herido de muerte y lo pone en la junta para joder la paciencia y a Maldonado, los dos no ponen personas sensatas que vigilen, el mismo Radameca ya rompió la cordura, esas son las malas palabras que se dicen en el play, había una, teníamos un amigo en el béisbol que era manager y en esa liga estaba prohibido tocar a la ampalla, pero tampoco insultarlo y tú sabes lo que hacía ese señor cuando le daban una decisión inadecuada, salía como un tigre del dogado y le decía a la ampalla, mira, tú sabes lo que está pasando, que yo soy un injusto, yo soy un maldito, yo soy un hijo de pe, y se lo decía a él y no lo podían expulsar porque era él que se acusaba, decía de todo, todavía está vivo y escribe muchas cosas en lo señores, cuando se tiene, cuando y no fue que le hicieron caso cuando usted dijo a los lenelistas que se queden tranquilos, que no vayan, no, pero hay peor, mira, cuando se tiene buenos padrinos, fue el caso de Peña que tuvo que buscar toda la comunidad internacional y Estados Unidos y el embajador y el depósito, buscaron a todo el mundazo para sacar balaguer del poder, hay diferentes formas cuando se pierde para protestar, pero tiene necesariamente que haber una diferencia corta, otra, cuando hay si la encuesta te favorece, pero esa encuesta de Bernardo Vega y la que nosotros dijimos que fue Dating Corp, el que me la mandó y me la mandó después de la de Bernardo me dice no 50 48 y yo que no quería que era 50 y 48 porque le encontraba que Gonzalo ganaba por muy pocos votos no la di digo no, no, a mi no me conviene a mi no me conviene 50 48 menos de 20 mil votos pero lo grande fue lo que pasó y el comentario de hoy señores ustedes han notado que todo el que está con leonel pide recuento todo el que está con leonel pide recuento ustedes sabían por qué la gente de abinader está pidiendo recuento la gente no se lo explica por qué el PRM se mete en esa valla si ellos ganaron no lo que pasa es lo siguiente miren el PRM tenía inscrito un millón doscientos mil afiliados con derecho al voto sin embargo nos sorprendieron que a pesar de que se dice que un 30 no vota y que un partido nuevo solamente votó votó solamente el 30 400 mil en vez de ser una el 30 menos solamente votó 400 pero no es verdad que votaron 400 votaron 800 fueron a votar 800 hubo un 30 de abstención lo que pasa es que un sector que hoy está pidiendo recuento calculó que a Binader le ganaba a Leonel y no a Gonzalo y mandó a votar sacrificó el voto del PRM y mandó a votar por Leonel Fernández por eso es que ellos están protestando porque quieren todavía quieren a a Leonel y yo quiero decir que vean y se equivocaron ustedes saben por qué primero sacrificaron y mostraron una fuerza que ahora se la van a tener guardada para las elecciones de mayo van a coger esos votos ustedes lo que sacaron fue 400 y uno solo de los dos Leonel que fue el que menos sacó sacó el doble del PRM entero a que fue abierta sí pero el otro sacó 800 1 millón 700 mil votos contra 400 no hay ninguna forma de que eso que calcularon la gente de Luis se materialice que va a pasar sencillamente que se equivocaron se equivocaron mire para hacer eso se tenía que hacer con gente que no tuvieran el padrón de no estuviera en el padrón del PRM porque es que si una gente estaba en el padrón del PRM y se presentaba a las primarias le presentaba la opción el que estaba en el PRM podía si no votaba por su partido podía votar por el contrario ok porque ese era un padrón abierto todo el que tuviera en la junta ahora el que tuviera en el en el del PRM entonces se equivocó y todo lo que están pidiendo que revisen es porque les convenía que Leonel ganara por eso es que Luis pide eso usted no ve que Hipólito no está pidiendo reconteo además Hipólito quedó chiquitico y le pasaron la palabra óyeme de 400 mil votos Hipólito tuvo el 20 lo que pasa que PRM lo que sacó fue 400 mil votos entonces lo están minimizando le pasaron el rolo que rolo invito a Luis a que gane las elecciones sin Hipólito lo invito a que gane sin Hipólito entonces señores yo no quiero decir la persona que se encargó de llevar a votar PRMistas por 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 Leonel por Leonel pero hay un yayo que no es Matías hay un yayo que no es Matías que se encargó de eso queríamos decir eso porque el señor presidente entendió que la fábrica de presidentes solamente fabricó un presidente aquí no se fabricaron más presidentes y que la reforma constitucional perdón no se podía realizar por inconstitucional aquel que no permitió la reforma constitucional por inconstitucional lo mismo está pasando con que las elecciones no son válidas porque no me benefició ya uno está jarto de Leonel estoy jarto que termine ya de protestar todo lo que quiera y que deje el país seguir adelante que lo mejor que pasó es que todo el mundo es nuevo ahora están buscándole un verigüesto para meter de de candidato a a a leonel y que si se permite señores luís y gonzalo ya que no jodan con eso y que gana el que tiene que ganar con una margarita en el reformito con miguel bueno si quieren que pongan si quieren inventar y si juan vicini quiere sería una de llevar de vice a como se llama desde llevárselo a gonzalo o a como llama mire yo le voy a financiar parte de la cosa lleven este muchacho y como le hizo como le hizo a luís y a milagro para ponerlo de alcalde que jodieron a fello suberví y él lo sabe usted con más frecuencia que yo tiene que oír la frase como yo le digo que no a fulano porque sobre todo entonces como le dice un grupo de gente que no a leonel aún a sabiendas de que no tenga la razón porque hay que seguirle el juego ese hombre no benefició mucho en algún momento entonces aunque nosotros sepamos que la lucha está perdida tenemos que llevarlo adelante por respeto a la ciencia hacemos una pausa